¿Por qué tanto interés de Estados Unidos en la reforma judicial? Porque están muy mal acostumbrados, con todo respecto, a meter las narices en otras partes. Ellos comentan que habrá una guerra comercial y que esto va a afectar a la frontera y se le está dando el poder a los cárteles. No afecta a nada, son puros inventos. Es que ellos se quedaron anclados en la época de la doctrina Monroe de América para los americanos, entendiendo que América son ellos nada más. Hay una actitud, una corriente muy intervencionista.